bienvenidos a un nuevo podcast de islam no sólo el formato es nuevo sino que los conocimientos también lo son te invitamos a conocer un poco más a la gente que admiramos o como musulmanes tomamos como ejemplo de vida conocer sus historias sus personalidades humanizarlos como quien dice quizás nos permita verlos de otra manera y nos acerque más a esas almas ejemplares a los ojos de la oración de la noche tenía un lugar de prestigio especial a menudo solía decir que en salatul leil reside el beneficio de este mundo y del más allá cuando les insto a todos a no perderse nunca su recitación tengo una prueba personal de su beneficio y este es uno de los incidentes que ha narrado con respecto a su hábito de orar regularmente salatul leil dice en mis días de estudiante cuando estaban en matras al fai y díaz con en irán fue un momento muy difícil y teníamos poco dinero incluso para nuestras necesidades básicas un año en que la noche del 15 de jabán coincidió con los días más fríos del invierno el clima en con era tan frío que incluso el agua se convertía en hielo en unos momentos esa noche había ido por un majlis una reunión que había sido organizada en honor de nuestro duodécimo imam el imam de la era cuando regresé las puertas de la universidad ya estaban cerradas también cerraron las puertas del haram del santuario de saida fatima la noche también fue extremadamente fría sin embargo debido a mi inquebrantable costumbre de recitar salatul leil con regularidad me paré junto a la puerta exterior del haram del santuario y comencé a orar al aire libre apenas terminé mis oraciones vi que un peregrino que hablaba turco había llegado a las puertas del santuario me preguntó cuándo abriría el haram y le dije se abriría en aproximadamente una o dos horas al escuchar esto me dijo debido a que mis amigos me están esperando no puedo esperar tanto pero por favor toma estas velas que tengo acá conmigo y cuando esté oscuro en el haram o en el lugar donde esté oscuro por favor enciéndelas y acuérdate de mí es decir enciéndelas en mi nombre antes de que pudiera decir nada me dio esas velas y una bolsa de dinero como regalo y se fue repentinamente tomé las velas y el dinero que me dio como regalo cuando conté el dinero vi que eran 500 tubanes que era una suma considerable en esos días durante mucho tiempo pensé que porque un peregrino le daría un regalo tan grande a una persona desconocida como yo sin embargo más tarde me di cuenta de que éste debe ser un plan divino de allah y la bendición de orar regularmente salatul leil ese dinero me ayudó a resolver muchas de las dificultades que enfrentaba en ese momento y de hecho este es solo un pequeño ejemplo del beneficio de salatul leil tanto en este mundo como inshallah en el próximo esto fue relatos tu podcast